Bueno gente bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer una partida de Squad Random que me hice pasar por Noob y le gané la partida Así que nada amigos espero que les guste mucho, voy a empezar a subir video diario así que nada estén atentos al canal Y decirles que bueno nada, no lo estuve spameando mucho pero si me quieren ayudar y quieren que les conteste y eso Pueden usar el código CODTV en la tienda de Fortnite y si compran cualquier cosa de la tienda me pasan fotos por Twitter Y yo ahí les voy a estar dando like y contestándoles así que muchas gracias a toda la gente que sigue usando el código y que lo empiece a usar ahora Así que nada si lo usan y me pasan fotos se agradece mucho Y nada amigos síganme en mi Instagram que ahí es donde aviso cuando estoy en directo en Facebook que todo esto sale en directo Así que lo pueden ver en vivo si quieren que está mi Facebook en la descripción Y síganme en mi Instagram que nada ahí es donde subo historias avisando y subo clips y también fotos y eso Así que nada vayan a seguirme amigos espero que les guste mucho el video nos vemos durante el mismo gente y nos vemos ahora Chau Hola salari Que onda señorita como estas Todo bien Todo bien Muy bien No, no hablo en español Sorry me no en inglés ¿Donde donde? Happy 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 México México es el mejor país ¿Quién habla español acá? Yo, yo, yo ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien Vamos acá que acá no cae nadie ¿De dónde eres, huevón? ¿De dónde eres, huevón? Yo, de Uruguay Oh, ya veo, ya veo ¿Vos? Eh... Pues de México, huevón Ah, México es clave, man Claro, claro Exidios 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 Ya, amo México, man ¿En serio? Sí ¿Por qué? Porque las mujeres están ricas ahí Bueno, no, pero puedo negar Bueno, depende del lugar también ¿En qué lugar son más lindas? Más lindas En Jalisco El Norte Pero no están los puertes, pues Digo, donde quiera, pues No creo que en tu país Todas son hermosas, ¿no? Debe de ver que... Claro, claro Fue bonito que todos fueran, pero, pues, es lo que hay Claro, man No le entendí una verga, perdóname ¿Qué tal los estudios? Yo no estudio, man ¿Trabajas? Sí Oh, qué pedido estás Soy trapito ¿Qué es eso, huevo? No, trabajo en la construcción Ah, vale, vale ¿Qué tal mucho trabajo? Sí Sí La verdad que sí Yo ahora que vivo acá en Canadá Hay mucho trabajo Ah, vale, vale, vale Man, ¿vos jugás bien al juego acá en Fortnite? Pues eso, por favor ¿Más o menos? Más o menos Porque yo, man, estoy aprendiendo, ¿eh? Ah, sí, ah Ah, bueno ¿Qué es mejor? ¿La escopeta combat esa o la pump? La pump Pump es mejor ¿Por qué? Bueno, es que si... Si le das en la cabeza lo matas de un tiro ¿En serio? Claro, pero... ¿Pero a cualquier distancia? No, no, no Si le das en la cabeza solo ¿Pero si le doy en la cabeza de lejos también lo mato? No, no, por supuesto que no Pues si quieres una pump, acá hay ¿Dónde lo tienes? Te la dejé acá, mira Vale, vale No, con la zona, ¿eh? Me viene una tormenta ¿Viene? ¿Qué? ¿Y si me toca, me mata? Te va bajando vida, así que... Tú sígueme, sólo sígueme Está, pero a veces baja mucho y a veces menos, boludo ¿Ahora baja mucho? No, lo que pasa es que... Que va de menos a más Ah, ok, ok Cuando lleguemos más al final ahí saca más, ¿no? Sí, sí, claro ¿Pero cómo vas tan rápido con la bola? Ahora, ahí, ahí, ahí Ahí enganchó ¡Hay uno ahí adelante! ¿Dónde, dónde? ¡Ahí al norte! Ok, ok Lo vio, lo vio ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! Vale, vale Debe destruir otro cercas Ojo con asomb... Ah, ya viene alguien, viene alguien ¿Dónde? No, creo que fue el falso del arma Man, ese era... Era malo porque los maté Es que eres muy bueno, huevón ¿Cómo que muy bueno? ¿Yo? Claro, claro Uh, gracias, boludo Siempre me insultan cuando juego acá Cuando juego con otra gente... O sea, con gente así que no me conocen Me empiezan a insultar, me dicen malo O sea, me empiezan a decir que soy malo y todo No sé por qué Es la envidia, la envidia Es normal Me paso seguido ¡No! ¡Mate uno allá arriba, boludo! Rus... Rus... Rusciamo! Claro, claro Ah, qué miedo No, no, no ¡Gracias! 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 ¿Lo mataste? ¡Lol! Sí, 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 lo maté, lo maté No eres el malo, ¿eh? Que digamos No sé, me estoy sacando de la polla, creo Definitivamente Agregame, boludo, para jugar después Ok, ok Te digo que eso es muy bueno Hay mucho lute acá Gracias, gracias por decirme eso, man ¿Qué con esto material? ¿Me necesitas materiales? Claro, claro Te puedo dar un poco si querés Vení, vení, Kevin, toma Ok, un segundo ¿Cuántos materiales tenés, Kevin? Literalmente no tengo nada Ok, toma Ahí te tiene metal también, metal, metal Acá Ok Vamos a usar acá esto, esto te hace volar, ¿no? Vamos a usar esto ¿Cuál? ¿De qué hablas? Ah, claro, claro, claro Tengo un problema Hay uno volando ahí, mirá Va el drop Ok, ok No, amigo Bien, bien, bien Loco, bien Ahora sí, la tormenta saca mucho, ¿no? No No, todavía no Ok Cuanto más se reduce las zonas, cuándo más baja Ok Ok ¿Y qué hora es allá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Las diez y media? Ah, yo lo smache Eh, sorbete aquí, slurp, slurp Here Slurp Here Ok 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 ¿Nadie se lo quiere poner? Mío, entonces ¿Y qué me dice? ¿Yo hablo inglés o no? Sí, sí, hablo, hablo inglés Lo estoy trolleando a este, que no sé Ah, ya veo Ah, ya veo, ya veo ¿Dónde lo aprendiste ese ahí? ¿En Canadón, tú, pues? No, lo aprendí cuando era chico, porque viví en Estados Unidos también Ah, ya veo Ah, qué coño, me estoy disparando Qué malditos ¿Sí? ¿De dónde? De 120 120 Qué bueno arrepentir los malditos Dale, quédate que estoy disparando una vez Mira, se está escondiendo el huevón ese ¿Le va a rushar? Márcalo Ahí, ahí, ahí Cuidado, boludo ¡Muerto! ¿Lo mataste? He dicho que eso es muy bueno Gracias, mano Acá sobra madera, eh 180 de madera sobra acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Te la va a robar este, te la va a robar, creo Robin Hood ¿Cuántos materiales tenés? ¿Te puedo tirar algo, creo? Sí, tirame un poco Ahí te tiré 500 de madera acá Vale, vale Ok, lo que voy a hacer ahora, gente, es que arme a FK Me quiero que arme a FK, así lo matan Quiero que lo maten, boludo Así se la gano yo, intento ganársela yo Y él me afectea Sería lo ideal ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿De dónde? ¡Shot! Se me escapó un tiro, perdón Perdón, perdón, perdón Ah, ya veo, ya veo Hay gente allá, mira Oh, ya veo, ya veo ¿Quién había disparado? Porque conmigo nadie se mete ¿Con... con vos nadie se mete? No, no, creo que no Me tienen miedo ¿Por qué te tienen miedo? Porque soy muy bueno, huevón ¿Sí? ¿Qué? Ah, normal Juego normal No es broma ¿Qué le dirías vos a la gente que te pepea vos? La gente que te viene a pelear ¿Qué le dirías vos? Ah, que... Que cierran las piernas No es broma Esas son las piernas porque van a... Van a perder Esos son los módulos ¿Cómo? ¿Los salgaste tú? Sí, sí, los maté ya Déjame algo, boludo Acá tenés materiales Vale, vale Con la tormenta Coño, están disparando ¿Y qué te dañaron los franceses o no? No, 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 no Estoy diciendo para ahí, cuidado ¿Tienen minis para darme algo? Está arrullando la manada de los gorilas La manada de los gorilas Cuidado, man ¿Dónde está? Te mataron Ya ni modo, claro, claro Me mataron Perdón, amigo No, no importa Ya estoy acostumbrado ¿Estabas acostumbrado o qué? Que me maten, huevón No, te creas, esto pasa siempre Son juegos normales Muere el enemigo, ¿cómo muero yo? Ah, qué buen tiro ¡No! ¡Bien! ¡13 kills me hice, amigo! Buena cosa, señor Un gusto, chaval Kevin, un gusto jugar Un gusto jugar con ustedes Un saludo, amigos Mucho amor, mucho amor Mucho amor, chaval ¿No vas a jugar ahorita o qué? Ahora me tengo que ir Pero si querés mandamela sola y te acepto Vale, vale Un segundo, hermano No te vayas Lo voy a aceptar, man ¿Cómo lo agrego yo? Vale, listo Ok, dale, Kevin Te acepto ahora Dale, amigo A ver Si no, enviámela tú, boludo ¿Ya me enviaste o te envío yo? Envíame tú Porque Ok, va Ok, va Esto está corto No te vayas No te vayas Y ya me enviaste o te envío yo